Esta es su vela, esta es Mica. Es la primera en la fila. Esta es Micaela. Está pidiendo por la aparición de su mamá y soñó seguramente una y mil veces desde que comprendió lo que había pasado con su madre. Le están cantando feliz cumpleaños. Dios mío. Que lo cumpla Marita, que lo cumpla feliz. Eduardo Pol.